En una ceremonia cargada de emoción y reflexión, la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El acto reunió a miembros de la comunidad policial y familiares para rendir homenaje a los 122 policías desaparecidos, de los cuales 16 eran ingresados de esta institución. Especialmente a 122 policías que fueron víctimas de este delito. 16 de ellos fueron egresados desde esta escuela. Hoy realizamos un acto simbólico, colocando en este espacio tan maravilloso unas mariposas que son como emblema de libertad y esperanza. Extendemos un cordial y respetuoso saludo a todas las familias de nuestros policías y a todos sus seres queridos, para que con este gesto queremos brindarle un consuelo en estos momentos tan difíciles. Asimismo, el Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Tuluá, José Martín Incapi Álvarez, se unió a la ceremonia para expresar su apoyo a las víctimas y sus familias. Un evento muy sentido, una conmemoración como tal, que significaba la reflexión alrededor de la importancia del respeto por los derechos humanos, a las garantías que como fuerza pública se debe brindar en todos los procedimientos, pero también en recordar a cientos de hombres, 122 hombres de la policía, que hoy bajo ese crimen atroz de la desaparición no se encuentran, es decir, están ausentes de sus hogares y su familia, de los cuales de esos 122, 16 son del municipio o pasaron por la escuela de policía Simón Bolívar, son egresados de este centro educativo. A ellos, su reconocimiento como Policía Nacional a este evento tan importante, tan simbólico, en conmemoración y en respeto a las víctimas del conflicto armado. Cada mariposa representó la esperanza y la presencia eterna de los policías desaparecidos en los corazones de sus seres queridos y compañeros. Los participantes colocaron las mariposas con mensajes de reconocimiento y gratitud, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria de quienes han sufrido esta dolorosa experiencia.